3, 2, 1... A ver si se está grabando, sí. Vamos. Solo su desengaño, pensando en tu madre, pensando en tu perro, bajo el aro brillante del sol sobre el cerro, la ola inminente de tierra y de grama creciente. A donde van los desencantados del alma, al mismo sitio que los atrapados en luz, de mañana, de tarde y de mediodía, la semana te dura lo mismo en la cama. ¡Gracias! Desencantados del alma, es el mismo sitio que los atrapados en luz. De mañana, de tarde y de mediodía, la semana te dura lo mismo en la cama. Tirado, absorto, velado. Que andando, que realizando, ayudando, que siendo el camino, el camino, el camino. El camino, el camino, el camino, el camino, el camino mismo.